Buenos días, muchas gracias por la asistencia a este seminario. Yo me llamo Eduardo González Molina, soy lo que se llama el centro jefe del área de investigación de la casa. Y hoy empezamos con este seminario, con este evento, empezamos el año en curso de 2013. Ha sido un buen comienzo. Además, agradezco a Joan Subirá y agradezco a los demás intervinientes y ponentes, su presencia, como siempre que le han requerido el Centro de Estudio Andaluces, siempre han estado aquí. Y mucho más porque habéis decidido que sea el Centro de Estudio Andaluces quien facilite la presentación de vuestro proyecto de investigación y los resultados del mismo. Por tanto, agradeceros también, como no puede ser de otra manera, a Joan Subirá y a todo su equipo. Esta actividad se centra, está centrada, en uno de los programas permanentes de investigación que tenemos en el centro, que es el Observatorio de Gobierno Local, OVLA, que dirige, quien está a mi izquierda, Clemente Navarro, que ya lo conocéis prácticamente todos, pero es investigador principal de esta área en la casa y catedrático de la Universidad Palo Lavide de Sevilla. La cuestión que se trata, es decir, por tanto, es parte de ese proyecto que tenemos del Observatorio de Gobierno Local, que nos dedicamos fundamentalmente, que se dedica a este observatorio a examinar, pues, y a comparar también la actividad de los 761 municipios, tanto su funcionamiento como los servicios que prestan, en ese sentido. Yo creo que es uno de los programas más importantes que tiene la investigación, que tiene el centro de estudio. Y esta actividad se inscribe dentro de este programa de investigación. Comentaros, por tanto, que nos parecía para nosotros muy importante este año comenzar con que Joan Subirá, su equipo, nos presentara este proyecto de ciudad y crisis, que es muy interesante. Estamos en un momento complicado y difícil y cómo afecta la crisis y los diferentes ámbitos de actuación de los municipios, sobre todo municipios más importantes, que son los que habéis tocado y los que habéis tratado alrededor de unos 17 municipios, en los cuatro esferas de actuación que tiene un municipio, sobre todo fundamentalmente en materia de hábitat, en materia de servicios sociales, cohesión social, de gobernanza, etcétera, etcétera, que vais a exponer a continuación aquí. Yo no quiero extenderme mucho más, porque esto es un acto de inauguración y, sobre todo, porque es un acto que lo hemos abierto, pretendemos que sea, pretendíamos que sea fundamentalmente para los interesados, pero también para los especialistas que pudiéramos debatir, por lo que nos presentáis aquí, que pudiéramos no solamente escuchar lo que tienen que decirnos, que será seguramente muy interesante, sino que también pudiéramos intervenir, que hubiera interrelación entre lo que nos tienen que exponer y también lo que tenemos que decir nosotros. Por tanto, dándole de nuevo la gracia a los ponentes y a ustedes, los asistentes, por este sentido queda, por decirlo así, de alguna forma, empezamos. Y, por lo tanto, sube Joan Subirá para exponernos. Sí, sube ya. Yo, mientras que sube, Joan. Venga. Nada, que uno de los objetivos del Observatorio de Gobierno Local, que os acaba de contar Eduardo, es no solo difundir lo que hacemos desde la Fundación Centro de Estudios Andaluces, sino a ser posible difundir otros proyectos, otras ideas y otros resultados que se hacen en otros sitios. Entonces, yo le estoy, debo decirlo, sin enrollarme, muy agradecido a Joan y al resto de compañeros del proyecto Polurban que hayan accedido a presentar estos resultados preliminares del proyecto. Y así cumplimos, ¿no?, un poco el Observatorio de Gobierno Local, como institución pública, nuestra labor es difundir cosas que pasan sobre las ciudades y los pueblos en España y donde haya faltado. Donde haya faltado. Gracias. Muchas gracias al Centro de Estudios Andaluces y a Clemente por la organización de esta presentación de esta mañana. De hecho, estamos, digamos, en un primer elemento a considerar es que estamos presentando un proyecto que tiene precedentes que creo que son significativos y que, además, está en proceso de elaboración. Por lo tanto, un primer elemento clave es entender que no estamos aquí presentando un trabajo acabado, sino aquello que a veces se dice un work in progress, ¿no?, un trabajo que está en proceso de trabajo. Lo cual no le quita valor, ni mucho menos, pienso yo, a estas jornadas porque es al revés. Estamos, precisamente, incorporando valor de los intervinientes, de la gente que está aquí, que nos puede ayudar también a contrastar cosas que quizá en nuestra propia lógica de trabajo de investigación no somos capaces de ver, ¿no? Voy a explicaros muy rápidamente, porque, de hecho, lo que es importante es que luego vayamos entrando más en harina, ¿no?, de qué va el proyecto, ¿no? El proyecto se llama POLURP, ¿no?, que es el acrónimo de Políticas Urbanas, y el título completo es Políticas Urbanas en el escenario del 2015, ¿no? Tras treinta años de democracia local, análisis y propuestas sobre nuevas políticas urbanas, ¿no? Este sería el título del proyecto, que es un proyecto financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, que agrupa una veintena de investigadores de diversas disciplinas, básicamente, del área de Ciencias Sociales, pero también hay algún ingeniero, digamos, metido en el grupo, una veintena de investigadores, como os decía, de nueve universidades españolas, ¿no? Es decir, que tenemos un amplio, es un proyecto potente en el sentido de grupo, es el proyecto tiene como misión esencial, como objetivo esencial, ver hasta qué punto lo que nosotros consideramos que más que una crisis es un cambio de época, es decir, que haya un proceso de ruptura de los viejos paradigmas de funcionamiento de las políticas públicas y también de las políticas urbanas, fruto del momento de cambio social, económico, tecnológico en el que estamos atravesando, hasta qué punto, por tanto, este cambio de época está produciendo vulnerabilidades significativas, digamos, en las ciudades españolas analizadas y qué perspectivas de cambio, de transformación podemos apuntar, que vayan en una línea que desde nuestro punto de vista sean, digamos, de alguna manera, permitan a esas ciudades seguir manteniendo principios básicos como justicia social, cohesión social, capacidad de desarrollo con los límites que nos marcan los elementos de sostenibilidad, legitimidad democrática de sus instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, que el objetivo es básicamente ese, ¿no? Es decir, análisis de las ciudades, de las principales ciudades españolas, análisis de sus vulnerabilidades a la luz del momento de crisis y de cambio de época en el que estamos, miradas sobre los discursos que las distintas ciudades están planteándose, los relatos que le llaman ahora, ¿no?, sobre cómo salir, digamos, de esa situación, ¿no?, y, por lo tanto, de alguna manera, pues, analizar y ver si hay elementos de continuidad, si hay elementos de persistencia de la lógica neoliberal que, en muchos casos, se ha mantenido en los últimos años, si hay procesos de cambio y en qué sentido esos procesos de cambio se dan, ¿no? El elemento también básico es, digamos, lo que sería el universo de estudio de trabajo, lo constituyen hasta ahora, de manera, digamos, consciente, no podíamos trabajar con todas las ciudades españolas, es obvio, lo que hicimos fue escoger las ciudades con más población de las 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de 17 ciudades a las cuales incorporamos Málaga por razón de que Málaga tenía una dimensión y una significación que era difícil, digamos, excluirla si incorporábamos en cambio ciudades que sí que eran las más pobladas en su comunidad de autónoma, pero que no tenían la significación que tenía Málaga en el conjunto. Por lo tanto, al final, hemos analizado 18 grandes ciudades españolas, ¿no? De esa… ¿cómo las hemos analizado? Las hemos analizado trabajando, digamos, con cuatro grandes grupos de trabajo, ¿no? O sea, no hemos… nosotros venimos de una… muchos de los componentes del grupo, no todos, pero una buena parte de ellos ya llevamos bastantes años trabajando porque hicimos un proyecto hace, no me acuerdo ya, cinco o seis años que se llamaba Exclusión Social Urbana, donde analizamos hasta qué punto el hecho de vivir en una parte de la ciudad o en otra generaba lógicas exclusógenas, digamos, ¿no?, de exclusión, ¿no? Por lo tanto, generaban dinámicas de exclusión social. De ese proyecto luego hicimos otro, que es realmente el proyecto, digamos, que da origen al actual, que se llamaba ExNURP, ¿no?, Explorando Nuevas Políticas Urbanas, que fue, digamos, el precedente de este proyecto y que ha sido publicado, las conclusiones, en un libro de Icaria que se llama Políticas Urbanas en España, ¿no?, donde podéis ver las principales conclusiones de ese trabajo previo, ¿no? En esos… los cito, los cito, estos dos… esas dos investigaciones previas porque el método de trabajo que utilizamos fue buscar un frame, ¿no?, un esquema común y aplicarlo, cada equipo lo aplicaba a algunas ciudades. En cambio, aquí hemos salido de esa mirada más de que, por ejemplo, el equipo de Sevilla, digamos, ¿no?, se dedicara a Sevilla y a Málaga y el equipo de Barcelona, pues a Barcelona y Palma de Mallorca, no sé por decir algo, por proximidad, sino que hemos roto este esquema y lo que hemos hecho es lo que llaman en los proyectos europeos los working package, ¿no?, o sea, proyectos de trabajo que son transversales. Es decir, que cada grupo, los cuatro grupos formados, el grupo que dirige Clemente Navarro desde la Universidad Pablo Olavide, el grupo que dirige Víctor Urruti desde la Universidad del País Vasco, el grupo que dirige Fernando Díaz desde la Universidad de La Rioja y el grupo que dirijo yo desde la Universidad Autónoma de Barcelona con otras universidades, con otras personas de otras universidades que también están metidos ahí, cada uno de estos cuatro grupos trabaja un tema específico, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Clemente y de la Universidad Pablo Olavide trabajan sobre los temas de redes de gobernanza, escala y institucionalidad. Por lo tanto, todo el tema de instituciones locales, metropolonización de las ciudades, elementos de gobernanza urbana, es decir, temas que se refieran a nivel de legitimidad, de recursos, de niveles de abstención y participación, grado de manifestación, todo este tema lo trabaja en el grupo de la Universidad Pablo Olavide y lo miran en el conjunto de ciudades, ¿no? Es decir, que analizan el conjunto de ciudades, ¿no? El grupo que dirige Fernando Díaz, ¿no? Desde la Universidad de La Rioja, trabaja sobre los temas de dinámicas económico-territoriales y los efectos de la globalización y de la lógica del growth machine, ¿no?, de la máquina de crecimiento, que es un paradigma explicativo bastante potente sobre el funcionamiento de las ciudades en los últimos años en todo el mundo y también en España, ¿no? Entonces, el grupo de Fernando Díaz trabaja ese tema en todas las ciudades. El grupo de Víctor Urruti, de la Universidad del País Vasco, trabajan sobre dinámica social, ciudadanía y diversidad, usando todo lo que se refiere a políticas sociales, ¿no? Y también en ese... Y el grupo que trabajamos desde Barcelona, nos dedicamos a los temas de hábitat urbano, es decir, todo lo que correspondería a recursos, energía, agua, ocupación del suelo, compacidad de las ciudades, transporte, etcétera, etcétera, lo hacemos desde el grupo de Barcelona, también para el conjunto de las ciudades. Así estamos trabajando hasta ahora y seguiremos trabajando así. En las fases posteriores, ahora estamos acabando, como veréis, la fase de diagnóstico, o sea, esta primera fase, como tendrán ocasión de ir explicando en las distintas aportaciones que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es un análisis a partir de unos indicadores que se van a explicar, viendo el grado de vulnerabilidad urbana de las ciudades en situaciones de crisis y cambio de época como los actuales, ¿no? Entonces, cada uno de los grupos ha trabajado desde su perspectiva, escogiendo los indicadores, ¿no? Evidentemente los hemos trabajado también juntos en una reunión en Bilbao que hicimos hace unos meses, han analizado este tema y, por lo tanto, estaremos, como vamos a trabajar hoy esta tarde y mañana aquí también en Sevilla, vamos a seguir trabajando en este tema, lo que vamos a intentar es ponernos de acuerdo ahora de qué ciudades vamos a seleccionar del conjunto de las 18 para hacer un trabajo mucho más en profundidad. Y, por lo tanto, digamos, esta es la fase en la que estamos, ¿no? Análisis de vulnerabilidades y una especie de estructura de ciudades, ¿no? Apuntando diversos niveles de vulnerabilidad. El objetivo final no es solamente descriptivo, y aquí acaba un poco la explicación, es también prescriptivo, o sea, pretende dar, de alguna manera, ideas, ¿no?, de nuevas políticas, ¿no?, de nuevas formas de hacer, de cómo algunas ciudades han encontrado, y cuando digo ciudades no me refiero a ayuntamientos, me refiero a entidades, grupos, movimientos sociales, o, ¿no?, iniciativas que vengan desde la ciudadanía, ¿no?, es decir, entendiendo lo público no igual a institucional, ¿no?, sino lo público como capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes, ¿no?, desde esta lógica lo que vamos a intentar es también, al final del proceso, ser capaces de dar algunas ideas, ¿no?, que nos parecen sugerentes en el sentido de lo que estamos analizando y proponiendo, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender más, ¿no?, creo que esta es un poco una mirada general que podría ser útil para situaros, ¿no?, un poco en el proyecto, y ahora vamos a pasar ya a la primera mesa redonda, donde se van a explicar ya las distintas fases, y luego haremos un descanso en la mitad, ¿no?, y luego una segunda mesa redonda. Muchas gracias. 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 Debajo. Debajo. Bueno, por seguimos. Bueno, mirad, sobre la marcha vamos a hacer un pequeñito cambio, porque la persona que tenía está llegando y para no hacer que si llega que si no llega, hacemos un cambio y en esta primera parte actúa, yo soy Lusayor, Fernando Díaz Norueta, que es profesor de...